Hubo muchas quejas por parte de algunas personas que no tienen nada que ver con salud pública, que no tienen nada que ver con el hospital Rawson, que es gente que a lo mejor puede ser paciente, pero en redes sociales han estado expresando, diciendo que había problemas con medicamentos, en laboratorio, en el hospital Rawson. Pero hubo mucha queja interna en el hospital Rawson de profesionales que decían esto es un desastre. A mí me pasó, y antes de ir a la nota, yo voy a contar lo que me pasó. En la época de la pandemia, cuando salía el tema de los insumos, ¿te acordás que había uno que hacía alcohol en gel y te lo vendía a 10 pesos y después te lo empezó a vender a 1.000 pesos, o sea, no había cantidad, salíamos a comprar barbijo por todos lados, que no, que hay que hacerlo uno, que no hay que hacerlo. Apareció un día diciendo gente en el hospital Rawson, no tenemos con qué trabajar, nosotros no tenemos insumos, no tenemos nada. Yo hice esa nota y fui a buscar la respuesta y me abrieron las puertas, no solamente del hospital Rawson, sino de un depósito en Rivadavia, estaba plagado de insumos. Después resulta que había una internilla ahí media rara. Y el tema es que no cualquiera puede llegar a eso, no sé, vamos a ver, porque lo que ha pasado en estas últimas horas también es que médicos le decían a la gente, mire, vaya, búsquese, hágase el análisis por cualquier lado, porque acá en el hospital no se hacen. Bueno, lo tenemos en comunicación telefónica al secretario administrativo de Salud Pública, a Guillermo Benelvas, a quien saludamos. Benelvas, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Bien. ¿Qué pasa con el laboratorio en el hospital Rawson? Porque hemos escuchado estas quejas, estos reclamos y estas cuestiones que dijo Mauricio, que hay médicos que le dicen al paciente, búsquelo por otro lado, porque acá no tenemos. ¿Qué pasa con los medicamentos? No, a ver, un poco ordenando y retrotrayándonos al comentario que acababas de hacer vos respecto de la pandemia, me acuerdo particularmente de esa situación. Ayer, para nosotros, al menos, digo, desde el lugar que nos toca, no el de periodistas como ustedes, como que ayer recién se hizo importante este reclamo, esta noticia, como le quieras llamar, entonces automáticamente nos juntamos acá en la oficina con el director ejecutivo del hospital, con el director administrativo, porque el hospital compra de manera independiente, para ver un poco esta situación, si era real o no. Algunas cosas puntuales, pero muy puntuales, sí a veces suceden, porque bueno, estamos en un país, todos conocemos que tenemos problemas a veces de importación, de que las cosas lleguen en tiempo y forma, etc., y algún insumo para algún análisis específico en algún momento puede haber tenido quiebre de stock, no hay problemas de compras de insumos, ni hay problemas en este momento masivos de provisión de insumos para laboratorio. Me gustaría si puedo robarte 10 minutos para explicar un poquito la poca flexibilidad que tenemos para actuar en este tipo de situaciones. A ver, concretamente, problema presupuestario no existe, problemas de compras tampoco, de hecho hay 23 expedientes de compras con los diferentes distribuidores que tiene la zona de insumos bioquímicos, y todos están con procesos de entrega, pues son entregas parciales para que no se venzan, etc. Desde ese punto de vista está todo ordenado. ¿Cuál es el problema de inflexibilidad para actuar en este tipo de situaciones? Un aparato bioquímico en un laboratorio que sea de una marca específica usa reactivos que son de la marca específica para ese aparato. Entonces, cuando uno quiere actuar en esta situación y decir, bueno, o no me entrego este proveedor o este proveedor no tiene, pero puedo conseguir de este otro, no es tan sencillo porque un reactivo no se puede usar con cualquier equipo. Lo voy a poner en un término que por ahí entendemos todos en el día a día. Esto no es lo mismo que si a mí me duele la cabeza, actúo con un geniólogo con un ibuprofeno, un paracetamol o un ibuprofeno, digo, tiene un reactivo que es específico. Entonces, cuando uno quiere reaccionar ante una situación de estas, si sucediera, lo que hay que hacer no es solo comprar reactivo, hay que salir a buscar equipamiento nuevo, entrenamiento nuevo, software nuevo, etc. Entonces, son algunas inflexibilidades que presenta la naturaleza misma, en este caso, de la bioquímica. O sea, que todo depende de una sola persona. No obstante, no es masivo el problema que ayer, por lo menos, andaba dando vuelta por todos los medios. Guillermo, entonces, ¿la solución la tiene una sola persona o una sola empresa, que es la que presta ese servicio? No, no, a ver, no es que lo tenga uno solo. No sé por qué, habría que explicar 10 años para atrás, pero hay una presencia muy importante de una marca determinada, creo que no vale la pena, de una marca determinada de reactivo que usa su propia aparatología. De eso, te diría, el 80-90% de la provincia tiene esa marca, que es una marca de primera línea. No voy a decir que la mejor, porque no me corresponde, pero sí una marca de primera línea, que usa sus propios aparatos y sus propios reactivos. Cambiar eso no es una cuestión de un momento para el otro. Me refiero a reaccionar en el momento en que vos puedas tener algún quiebre de stock de un reactivo, si es que eso sucediera. Digo, lo que ha sucedido hasta ahora, hasta lo que nosotros entendemos, el comentario de ayer, digamos, ha sido alguna cuestión puntual. No hay problema masivo de provisión de insumos, eso quiero dejarlo bien claro. Y si existiera ese problema, o el proveedor tuviera algún problema puntual de importación, bueno, reaccionaremos cambiando, pero no es una cosa que se pueda hacer un día para el otro. Yo sabes que lo entiendo a la perfección lo que está contando, porque es muy claro, como siempre, pero a mí no se me sale de la cabeza el monopolio. Digo, acá hay un monopolio detrás que no quieren abrir el juego, y esa es la resistencia que van planteando. ¿Contra eso están batallando también ustedes? Claramente cuando hay un alto poder de un proveedor, digo, porque tiene una presencia importante dentro de la provincia, y además la tipología, la forma en la que funciona la bioquímica, que es con un aparato incomodato, y ¿por qué un aparato incomodato? Porque rápidamente son aparatos que entran en obsolescencia, que los reactivos ya no sirven, entonces el modelo, y esto en la parte privada es igual, es una entrega de un aparato incomodato donde quedas obligado a la compra, ¿no es cierto?, del reactivo. Yo te doy todo esto, pero vos trabajás conmigo, nada más. Más o menos así funciona. Bueno, de eso hay que salirse claramente, también es cierto, y esto no hay que obviarlo, que no es solamente salirse de ese monopolio, como vos lo decís, o de un solo proveedor, sino también tener un servicio técnico disponible en la provincia, que entienda, ¿no es cierto?, de, lo vamos a llevar a los autos, que es más fácil de entender para nosotros los mortales. Si yo tengo una marca popular, y tengo que llevarlo a un service, acá todo el mundo entiende cómo arreglar esa marca popular. Ahora, si me compro uno de estos de alta gama, importados, carísimos, a veces lo tengo que llevar a Mendoza, a veces lo tengo que llevar a Córdoba a ser arreglado. Bien, desde la parte técnica... Si eso sucede con la salud, donde yo tengo que prestar un servicio que es básico para la sociedad, yo el aparato lo tengo que tener arreglado en el día. Ese es el punto, Guillermo, porque ayer, o lo que entendemos nosotros, es que hay gente, por ejemplo, transplantada, que necesita hacerse análisis de rutina, gente que no tiene dinero para ir a un laboratorio particular a hacerse los análisis, y son temas que hay que resolver inmediatamente. Digo, desde lo administrativo, no hay herramientas para solucionarlo ya. ¿Hay un proceso que iniciar? Sí, a ver, tengo una herramienta, desde lo administrativo, como me lo preguntás hoy, desde lo económico. Dicho en creole, quiero salir hoy a comprar un aparato, o quiero ir hoy y contratar otra marca de reactivo con otro aparato, pero sí, tengo una herramienta administrativa que me permite aplicar la ley de emergencia, en definitiva, para solucionar un problema que es de emergencia. Ahora, eso tiene que ser coherente con lo que me va a pasar el lunes. Si este proveedor puntualmente no me trajo un reactivo de glucosa, bueno, ese es un problema. Ahora, si llevo 10 días que no me está proveyendo reactivo, y bueno, el lunes tendré que tener un aparato con otra marca, con otro reactivo, y ver qué hago con el servicio técnico. Lo pongo en términos gráficos, ¿no?, para que se entienda. Sí, sí. Estamos atentos a la situación, en definitiva, estamos atentos a la situación. Ayer a la mañana nos hemos juntado, como te digo, con el directorio del hospital. Hoy al mediodía viene el proveedor este de Mendoza, y bueno, terminaremos de chequear el círculo. Y si hay que tomar la decisión mañana de cambiar, de traer a otro, de jugar de otra manera, bueno, se tomará mañana. Existen los recursos y existen las herramientas legales para poder hacerlo. Bueno, es de Mendoza, dijo. Es de Mendoza. Sí, sí. Bueno, en este caso sí es de Mendoza. ¿Hay profesionales de la salud que tienen puesta esa camiseta de esos proveedores? Digo, esas cosas no creo que pasen, ¿no? No, a mí no me corresponde decir eso. No voy a hacer juicio de una cosa que no podría comprobar, y si me tocara, debería reaccionar como funcionario, si no sería un irresponsable. No, está bien, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Bueno, vamos a ver cuando se hagan los congresos de dónde se hacen. Benelva, que tenga un gran día. Muchas gracias por haber estado con nosotros un ratito. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós.